El arte nace de la belleza que se puede retener en la mirada para que las manos las transformen con la fuerza del sol. Me llamo Alberto Laura Mendoza, soy artista plástico. Yo me dedico a hacer obras de arte. Voy pintando en diferentes variedades de paisajes, cuadros artísticos, diferentes temáticas. Pero mi especialidad y la que más me encanta es nuestra temática articlánica. Yo vivo maravillado de nuestras montañas, de nuestros nevados, del lago Chichichaca. De las planicies y todo lo que es nuestra temática articlánica. Pinturas con vida nos traen sensaciones de paz natural. Los personajes propios de nuestra Bolivia se manifiestan en el arte llamado muñequería. Y en nuestro medio nosotros vemos que las muñecas también se las puede poner en los trajes típicos. Entonces como viajamos a los diferentes lugares, provincias, departamentos, una manera de poder transmitir, es decir, a través de los muñecos, los trajes típicos, las costumbres de cada lugar o no. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos dedicado a lo que es la muñequería. Trabajamos con la esposa. Juntos vamos paseando por todo el país en los momentos oportunos que se puede dar. Y hacemos ya prácticamente un estudio antropológico. Para llegar al éxito se necesita esfuerzo y pasión. Prácticamente es nuestra pasión. Aquí lo hacemos no porque tenemos que ganar dinero o porque estamos obligados, sino porque nos encanta transmitir el arte. Nos encanta mostrar todas estas facetas de lo que tenemos en Bolivia. Porque en cultura somos tan ricos, tan ricos que hay que aprovechar esto. El apoyo es muy importante para hacer crecer la pasión. Un poco muy complicado así para nosotros, pero que nos ha abierto la puerta. Tampoco vamos a decir que es fácil, pero nos damos la oportunidad de que este futuro de nuestros cuadros, de las muñecas, siga adelante. Es gracias al Banco Sorte. Siempre vamos a estar agradecidos. En el futuro nos estamos viendo, por ejemplo, queremos tener ya una cadena de tiendas. Que se vean nuestros trabajos en otros departamentos, en aeropuertos, porque a veces la gente llega hasta ese lugar. Muy poco tal vez tiene acceso a la paz, pero yo me estoy viendo ahorita ya en el aeropuerto con otra tienda, de donde ya pueden visitar, ver nuestros obras de arte, o llevarse las muñecas, o todo lo que puede ser. Gualberto Laura, un vivo ejemplo de arte. Una muestra de lo que se puede lograr con la fuerza del sol. Gualberto Laura, un vivo ejemplo de arte.